El Club Deportivo del Puerto Sajonia agasajó a sus atletas campeones y destacados en el marco del programa de festejos de los 91 años de vida de la institución. Y en los 91 años de vida del Club Sajonia, lógicamente nos sentimos muy satisfechos, orgullosos de celebrar en esta gran noche, digamos, lo obtenido por grandes campeones del club en todas las disciplinas. Recordemos que el Sajonia nació un 26 de junio de 1921 con una sigla que se llamaba Atamat, Apoyemos a la Mujer en el Deporte, ¿verdad? Después se volvió náutico y dentro de ese espectro se volvió deportivo, ¿verdad? Entonces hoy, a los 91 años, podemos decir que seguimos con esa vigencia de buscar, digamos, el desarrollo del joven en el deporte. Y en estos 91 años de vida le estamos premiando nada más y nada menos que a 26 atletas del Club de todas las disciplinas deportivas. Los más ovacionados fueron los cuatro fantásticos. Grupo de nadadores que integran Benjamín Hawking, lo representó su madre Marta teniendo en cuenta que él se encuentra en Europa, y Charles Hawking Buschetti, Genaro Prono y José Lobo. Es un homenaje para todos los deportistas del Club, los más destacados. Y yo me siento muy orgulloso al representar a todos los atletas del Sajonia. Tuve la oportunidad de representarlo, di un discurso y la verdad que estoy muy orgulloso por representarlo. Fue un acto muy bueno. Y un premio, ¿no? Que significa muchas cosas porque últimamente se te están dando las cosas personalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, esto nos motiva a seguir entrenando aún más con mayor fuerza y énfasis en los entrenamientos para traer más éxitos, más torneos, más trofeos, más medallas a nuestro querido Paraguay y todo el pueblo paraguayo. El acto estuvo dirigido por el presidente del Club Sajón, Luis Fernando Flor Luna, quien se mostró muy orgulloso y contento por el nido de atletas que representa la institución naranja en el espectro deportivo en el Paraguay. ¡Gracias!